qué tal gente aquello brayan nuevamente acá con el mg en archeron por fin ya estoy nivel 300 perdí una hora de gol por el tema de que me dieron un dice pucha bravo bravo pero así estoy ahorita con el mg el mg lo dejé con mil de strange mil de agilidad y le subí energía hasta 170 le voy a subir hasta 200 quizás puede ser o lo voy a subir a strange ya depende de cómo mate a cada uno hace un momento estaba testeando acá para poder matar y sí o sí lo que voy a tener que ponerme dejamos es un irin con hp estos sirvios son baratos son baratos en realidad ahorita lo que vamos a hacer es ponerlo en una vez para ver 200 nos aumenta así y listo vamos a probar posee el último casi el último día porque ya faltaba un día y cinco horas para terminar el me compré el pet panda y le compré un este un rim panda también el sea el por un día nada más como pueden ver fue hace una hora que lo compré bueno sin más vamos a ver la agilidad le puse para que la defensa elemental me suba ya que seguimos con este pentagrama hay un hay otro hay otro pentagrama que se llama el sigis o el 6 no sé cómo no sé cómo se pronuncia pero es uno que se parece a lemuria pero solamente tiene dos slots y eso te da buena defensa elemental para que aguantes acá pero con mil ya deberías aguantar con este pentagrama de acá así o sí vamos a ver si aguantamos si aguantamos bien aguantamos bien bueno lo que vamos a ahorita es labiar los monstruitos ya estamos con el fire slash por fin es un muy buen poder para mí es pega bastante casi un camas de que el power slash te da pero en la g se te acabo eso sí o sí es lamentablemente es así a ver vamos por acá hasta que se acabe la g matamos muy bien acá eso sí bueno acá ya la experiencia viene a hacer el doble de lo que ganas en aida eso sí así que va viene muy bien muy bien bueno se coge la gente no importa pegamos con este poder y lo que voy a hacer este creo que me voy a poner un dineran bueno para los que no saben el dineran ya no se puede crear claro un dineran ya no se puede crear antes se creaban con 10 unuria y la máquina en la máquina del chaos con un chaos adicional pero actualmente ya no se puede crear a ver acá hay tres mostritos en el water hay más creo que vamos a ver uy 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 lo mataremos si lo matamos de lejitos de lejitos justo eso voy a tener que ver si justo eso voy a tener que ver si a ver a ver estos monstruos de acá si nos matan a este nivel porque no tenemos buena buen daño elemental ni buena defensa muchas veces lo bueno es que lo encontramos con baja vida así podemos matarlo vamos a ir acá a ver vamos a ponernos esto de aquí uy casi nueve a ver ya estamos muy bien acá a ver ya a ver ya a ver ya a ver ya ya y ahora si creo que me voy a poner el dineran para que me aumente el daño A ver ¿Puedo ponerme el liderón? Uy, ahí está Bueno, ahora sí el daño aumenta bastante, ¿no? Y me aumenta más también la defensa Eso sí También aumenta A ver, vamos a ver ¿Qué es lo que aumenta el liderón? Daño y absorbo Bueno, como pueden ver acá Estamos ganando bastante Lo que es bastante experiencia Cominando a los dos poderes Por referente a este Birri Este, como les digo Si van a aliviar un char solo O algún support Si o si ponganle vida Porque ayuda bastante Y le ha bajado un montón Como pueden ver acá estamos aguantando Con lo mismo que estamos en AIDA Estamos con el Zed Muren más cero Estamos con las mismas alas más uno que teníamos Con el mismo Darrain que teníamos igual Acá estamos con el mismo pentagrama Desde que iniciamos Bueno, desde que estamos a nivel 150 Y ahí el HP acá no viene a ser tanto problema Pero de todas maneras me puse vida Por si acaso Acá no bajan 4 ya con el Dinoran Bueno, da pena gastar este Dinoran Pero como queda un día Y es por level Pucha, va muy bien Así que lo dejaremos así La otra cosa también que les quería comentar Es que fui a O'Bite Ya no me quedé ahí Por el hecho de que me bajaban mucho Por el tema del pentagrama Si tuviera un pentagrama de defensa Ahí sería muy distinto Pero también me bajarían mucho de daño físico Así que si me pongo el, el, como se llama El Dinoran No voy a poder matar tan bien ahí Pero de todas maneras vamos a ver Para que ustedes lo vean A ver, vamos a Vamos a ir Cuanto es lo que me bajan Ahora, si ustedes tienen ya un pentagrama de 300 Ya sería muy diferente, ¿no? Y si las alas las suben a más 9 O si tienen unas alas más 9 O si lo llevan a comprar Me metí a grupo Me tremendo que no me viene nadie ahí Si no es una cachetada Me botaba un suelo Vamos a ver A ver A ver qué tal A ver, a ver Ya no quiero ni que me peguen estos de acá Tendría que era un sport darn Pero ese es el hot spot Ahí si no vamos a matar Ni no van a matar Muy bien Son demasiados A ver, no vamos a quedar aquí acá Como pueden ver Demoramos en matar Y nos están bajando 86 Y recuerden que Si estoy matando Solamente es por el power slash Si me pusiera el power slash No mataría nada Y en la G es un problema ¿No? Porque estoy level 300 Vamos a laboral de todas maneras por acá Cuidado, cuidado Este es water No tenemos el pentagram Ni siquiera Uno de defense Y no, no se viene y todo se viene Entonces mejor nos vamos de acá Me lo vamos a ver Contra que elemento también es de vivir Contra wind Y a wind está por acá bajito creo Este se da Si ahora no recuerdo Si esto se da Porque esta es Ese de L Bueno, leer un DL es mucho más fácil Por el tema del caballo Si o si El caballo te viene con un absorb A ver No, acá es El pato se que ve en el wind creo Pero cuando nos bajan No, no bajan mucho No bajan mucho A ver, a ver Que voy a decir Voy a ver si Si o si salen ahí Wind o que salen Voy a cambiar de ser Vamos a ver Bueno, para Obyte Si o si tengo que ponerme Lo que es este El bus de la elfa Si o si Lastimosamente es así Vamos al bus Me gustó mucho La verdad Como le ve a este MG Cuando es level bajo Bueno, tiene ventaja Por el tema Que tiene 7 puntos Pero También la desventaja De que no tiene gel Así que por ahí Como que está a la par ¿No? Muy Like No Si No nos va a dar duro, cada vez no me va a dejar bastante, ven, nos matan acá en el baile bueno, lo que vamos a hacer es regresar a otro spot y ya dejarlo ahí leveando, a ver que levele aparezco mañana, lo que si voy a hacer es laurear si o si, voy a hacer acá voy a laurear si o si, para poder ganar toda la experiencia posible lo que también podría hacer es irme a la parte última de Art, de Artmark, pero salen muchos monstruos, de todas maneras vamos a... hay que y me consumen manadas 15 es 17, pero se mueren más rápido, no con esos poderes Gracias. 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 Creo que voy a ver cuánto me bajan netamente de daño elemental. Mis 516 y mis 48. Y lo que es la vida ya me bajan un poquito más, ¿no? Pero tengo mi cherry, así que lo puedo poner. No es tan necesario. Hay que probar un poquito más. A ver qué tal. Mientras le voy a mostrar los puntos que lo dejé. Lo dejé con 1000 de agilidad, 1000 de strange y 160 de energía. De stamina no he puesto absolutamente nada. Eso sí. Si llego a 600 de vida es porque le puse este irreg del Iceman a 200. Nada más. Me gusta, me gusta la mezcla y la experiencia que gana. Mira, casi estoy ganando el triple de lo que he ganado en Aida 1. Pero claro, estaba sin el pan. Me gusta como quedó el MG por ahora. Este MG lo voy a utilizar para hacer root. Más adelante creo que lo voy a llevar a gol. Pero va a ser de como futuro todavía. Porque ahorita tengo a mi maguito en gol. Ya está, está en Cuber ahorita logrando. Me están ayudando en parte de Carlos y los amigos de Carlos. Así que vamos a ir por ahí. Bueno gente, espero que les haya gustado este video del MG. Voy a tener que subir un cuarto video, si o si, el día de mañana para ver qué level quedó este MG. Con ítems sumamente básicos y fáciles de conseguir. Simplemente es, ¿sabes? Si quieren jugar GMO, sí o sí, consigas una guild. En la guild siempre hay gente que te va a ayudar. Como que otros que no te van a querer ayudar, pero... Esto de acá cae en mapas como Byte, incluso en este mapa a veces cae. Así que no creo que te mezquinen este pentagram. Y ahora el tema del set, si vas a tener que... Poder este... Tener que poderte a aliviar. Y para que te compres con este. Este de acá por ejemplo me costó dos blesses. Esto cuesta, perdón, dos blesses. Todo cuesta dos blesses. Menos que las bonitas valen, que es un poquito más caro, ¿no? Y este... Espero que les haya gustado este video. Esta es la tercera parte del MG. Como va quedando. Ya está en Archelon por fin matando. Así que vamos muy bien. Gente, voy a tener que subir otro video. Espero les haya gustado. Lo vuelvo a repetir. Compártelo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.